Mi nombre es Sebastián David, soy monólogo de Vinícola Carmen de Uchines. Mucho gusto a todos, muchas gracias por venir. Bueno, preparamos una pequeña degustación de distintos vinos focalizados más en la línea Gran Reserva, Winemakers y Gold. La idea es mostrarles un poco lo que estamos haciendo en Chile y los distintos cambios en términos de viticultura y enología. La gracia es mostrarles algunos vinos de hace 6 zafras atrás y algunos vinos más recientes. En la primera degustación vamos a ver que los dos blancos son Chardonnay. El primer vino es un Gran Reserva Chardonnay 2010, de la zona de Casablanca. Como muchos de ustedes pueden saber, Casablanca es la zona más establecida como Cool Climate, que fue plantada en los años 90. Dentro de Cool Climate, personalmente pienso que está en la parte madura del Cool Climate, porque en términos de suma térmica o Growing the GDDs, Growing the Green Days, generalmente en el rango de los 1.350 hasta 1.400, que es bastante más caluroso que Leida, por ejemplo. Y los vinos demuestran un poquito más de volumen, más pintura y más sensación grasa en boca. El gran concepto que hemos tratado de mostrar con Viña Carmen es explorar y descubrir distintas zonas, y creo que es lo que la industria chilena está haciendo. Ya no es solo el Valle Central, Maipo y Casablanca. Hoy en día está Leida, está Limarí, Elqui, Coquenes, Pumanque, las zonas de Apalta. Estamos explorando un poco más nuestro país para conocer y poder entregar cosas, vinos que hablen más del origen y no vinos comparando los 80, porque son vinos muy elaborados en las bodegas. Este vino es nuestro top de línea, nuestro vino Icolum. Es un 100% Cabernet Sauvignon del mismo cuartel, o sea, es un single block. Siempre viene, solo lo elaboramos en las mejores cosechas. Tiene su origen en un viñedo que fue plantado en 1957, que es un viñedo que ya tiene mucha estructura, mucha elegancia, ya ha alcanzado una madurez plena en términos de su crecimiento de viticultura. Y yo siempre digo esto, que para mi justo dentro de todos los vinos que hacemos en Carmen, el vino más fácil de hacer es este. Es el vino que tiene la más pura expresión del terroir, donde como enólogos, como viticultores, lo importante es que dejemos que el viñedo haga su trabajo. Y sobre todo en términos de elaboración, es muy simple. Hacemos una selección de racinos y luego una selección de grano manual. Vamos a una cuba de acero inoxidable, donde hacemos una maceración en frío, de alrededor de 5 ó 6 días. Cuando la temperatura ya empieza a subir, ya comenzamos a hacer la fermentación con levaduras. Tiene una extracción fuerte, en la cual no podemos... Es un vino tanino que son taninos de muy buena calidad, taninos muy pequeños, de una granulometría pequeña, pero de mucha profundidad. Es un vino muy elegante, que va cambiando en el tiempo y que tiene un hilo... Es un vino que se envasa sin filtrar, para poder tener la mayor concentración y la mayor elegancia. Y, bueno, día a día nos sorprende su evolución en botella, cómo puede mantener la elegancia, la potencia de la fruta. Y siempre me ha llamado la atención es la calidad del tanino, que es un sector único. Eso es lo que hace que un vino sea irreplicable en el tiempo y mantenga su carácter único. ¡Suscríbete al canal!